Hola que tal amigos muy buenos días estamos transmitiendo desde el cerrito de Tamazulapan aquí en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca donde los jóvenes de la Cruz Roja, juventinos verdad y el grupo de Club de Leones Miahuatlán están presentes aquí para la reforestación de la parte que fue hace unas semanas que se quemó y entonces estamos transmitiéndole para todos ustedes Soleil Radio también está presente aquí en este momento y tenemos al Club de Leones también aquí de este lado está Chigo que es la tesorera buenos días buenos días a todos también tenemos otro integrante buenos días mi nombre es Hugo un saludo a todo el auditorio bueno pues nosotros estamos representando aquí también al Club de Leones y por esta parte pues está el grupo de juventinos que también lo representa otro compañero del Club de Leones muy buenos días hola buenos días don Panchito pues aquí estamos presentes a dar un poco a nuestra a nuestro planeta que tanto nos ha brindado y con el apoyo del Club de Leones con el apoyo de Juventinos Cruz Roja Miahuatlán pues estamos aquí presentes para formar parte de este cambio para formar parte de este cambio que tanto necesita la naturaleza que tanto que tanto hemos lastimado que tanto hemos dañado en nuestros malos hábitos de la humanidad y pues un poco que podamos regalarle a nuestro planeta regresarle a nuestro planeta pues aquí estamos presentes bueno pues también aquí están los jóvenes que también vienen muy dispuestos a sembrar muchos árboles no sé quién de ustedes quiera mencionar algo a ver quién dice yo dice él que no bueno pues a ver la señorita yo pues estamos aquí para sembrar más árboles donde la parte donde se quemó ya que pues tenemos que cuidarnos la naturaleza y pues ahora sobre todo que se está viendo lo del calentamiento global bueno también tenemos otra opinión aquí pues que vinimos todos a reforestar para que nuestro planeta siga mejor mejorando bueno pues una felicitación a los jóvenes que de alguna manera también que contribuyen al bienestar de la comunidad y no sé si el joven también porque nada más puras señoritas han hablado muy buenos días a todo el auditorio pues como ya dijeron estamos acá en el cerrito para contribuir hacia la naturaleza ya que como dijo el coordenador estamos lastimando a nuestro planeta y pues que más con estas acciones para dejar un mejor futuro bien pues ya hemos escuchado a los jóvenes lo que ellos piensan de beneficio para el planeta también el club de leones vamos a ver que nos expliquen qué es lo que hace club de leones y para qué está el compañero o compañera a ver quién quiere contestar bueno pues este somos parte del club de leones bueno en esta ocasión venimos apoyando también una campaña que es este controlada de certificación precisamente sembrar árboles y bueno este es un buen momento ya que estamos en temporada de lluvia para que el árbol pueda crecer pueda agarrar más fuerza precisamente es también este parte de la de las campañas ecologistas que tiene club de leones para mantener nuestro nuestro planeta sano lo mayor posible se trata también de dejar un mejor futuro para las futuras generaciones bueno efectivamente así como comentaba este Hugo ya estamos resintiendo el daño que nosotros mismos hemos ocasionado al medio ambiente al planeta por lo que ahorita con esta acción queremos iniciar para seguir adelante con este proyecto y no solamente que se quede en una actividad sino que vaya más allá y beneficiemos nos beneficiemos nosotros mismos porque al final de cuentas somos quienes nos estamos resintiendo bueno pues ya escucharon el club de leones escucharon también no sé si ya escuchamos también la participación de la cruz roja verdad nada más escuchamos la la opinión de otro compañero del club de leones pero vamos a escuchar también la la participación que tiene la cruz roja en mi aguatlán pues primero agradecer a las autoridades de acá de tamazulapan que nos que nos invitaron a en esta oportunidad de poder formar parte de este cambio y pues en coordinación con los jóvenes de la cruz roja han sido grandes los avances que se ha podido aportar a la región tanto aquí en este proyecto como en mi aguatlán y en verdad aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando que nos están viendo a que se sumen a esos proyectos de cambio a esos proyectos que que el medio ambiente nos pide a gritos que la naturaleza está comenzando a resentir todos estos efectos que ha causado la humanidad y nosotros podemos formar parte de estos cambios así que nos comentan de que esta actividad se estará replicando durante los próximos viernes y invitarlos para que juntos vayamos sumando más en esas actividades y vayamos generando un cambio más significativo con la con el medio ambiente con las personas que también este forman parte de esta salud ambiental bien pues este 17 de junio es el día de la desertificación así que es un buen momento para que nosotros club de leones empecemos a cubrir ese ese proyecto de cuál era el proyecto de reforestación verdad del medio ambiente no sobre todo el cuidado del medio ambiente entonces club de leones pues está presente en este día el 17 de junio que es el día de la desertificación pues nosotros continuamos allá en cabina y muchas gracias a todos los que asistieron en este día para estar presente este día 17 de junio día de la desertificación muy buenos días no